Cómo crear un buen Air Deco Hey, ¿qué pasa amigos? Espero que estén bien y hayan dormido de maravilla Porque hoy le daremos fin a esos niveles que se ven vacíos, así hagas lo que hagas Sí, hoy hablaremos del Air Deco y lo mucho que te va a servir en tus niveles Sin más palabrería, comencemos ¿Qué es el Air Deco? Pues decoración en el aire, básicamente ya Pero hey, no solo eso Los más experimentados saben que esto es muy fundamental Sobre todo para los niveles estilo moderno y artístico En donde quieres transmitir esa sensación de que de verdad es un ambiente totalmente distinto Como ya muchos saben, el Air Deco es un complemento para tus niveles Esto te será útil para darle ese toque final y hacer ver que tu nivel fue hecho con mucho cuidado El Air Deco son esos detalles que le agregamos al nivel para ambientarlo Detallitos que pueden mejorar la lectura del nivel si lo usamos bien Esto puede beneficiar a tu nivel como también perjudicarlo si es que lo aplicas mal obviamente ¿Pero qué detalles son estos? Pues mira, para ser un buen Air Deco te recomiendo tener en cuenta estas tres cosas a la hora de crear uno Aire El Air Deco ya de por sí, como su nombre dice, es en el aire Pero en esta sección, el Air Deco serán detalles que acompañen al fondo pero que no sea un fondo como tal A ver, déjame explico Dentro de la Deco Glow muchos de estos detalles en el aire creo que ya los conoces Objetos del mismo color que el background pero transparentes En los estilos Glow así son el diseño en su mayoría o los que más suelo ver En el diseño moderno pues he visto más variedad como agregando objetos dando la sensación de difuminado En resumen, detalles que complementen al fondo Guía ¿A qué nos referimos cuando usamos el Air Deco como guía? Pues detalles como vemos en los mismos niveles de Roptop A veces nos dice en qué lugar debemos saltar, por dónde ir o cuál es el rastro que haremos al ir de un lugar a otro En la Deco moderna es lo mismo solo que con ese toque moderno o diferente del Glow En resumen, detalles que complementen a la lectura del gameplay Los de estructura Sí, sé que te preguntas, ¿Air Deco en estructuras? Pues sí, el Air Deco como te dije es una Deco ambiental Detalles que estén sobre la estructura tal como vemos en Fingerdash Y no solo detalles en estructura sino también encima del ground Y como vimos en el vídeo pasado de los fondos También se le puede aplicar como una especie de sombreado que conecte una estructura con otra O que conecte con cualquier otra cosa El vídeo de los fondos te lo dejaré aquí arriba a la derecha para que lo veas luego de este En resumen, complementar detalles de la estructura básicamente Si tenemos en cuenta estas tres cosas nos puede quedar una buena ambientación Tal como vemos en el nivel Capibara Que se ha usado las tres cosas que te he mencionado Antes de pasar a los tips recuerda que puedes suscribirte y dejar tu like Ya que así me motivarás a seguir subiendo vídeos más seguidos Bueno, continuemos Ahora, ¿Es necesario usar Air Deco para ambientar nuestro nivel? Depende mucho de las estructuras que hagas Y lo tanto que puede ambientar por sí solo el fondo Si crees que tu fondo ya es suficiente, pues déjalo Aunque siempre puedes probar y dar más detalles Y así saber cuándo ya es suficiente Bueno, ahora sí pasemos a los tips Tip número 1 Primero, la Deco Como ya te dije, el Air Deco es un complemento O sea, son los detalles finales que le agregas a tu nivel Para que no se sienta vacío o muy simple Es por eso que te recomiendo terminar todo lo demás Y por último, agregues el Air Deco Ya que de esa forma sabrás más o menos en qué lugar debería hacer falta el Air Deco Y no dejar partes vacías Tip número 2 Orden Como ya debes saber, no solo es colocar por colocar Hay que tener un orden para las cosas Entiendo que puede ser complicado la primera vez Pero ya te digo Que no es necesario hacer un buen Air Deco para que hagas una buena ambientación Ya que hay niveles que no cuentan ni siquiera con Air Deco Y su ambiente queda muy bien Puedes desde hacer pequeños diseños para guiar al jugador Hasta agrandar objetos y darles difuminado Solo recuerda no colocarlo todo a lo loco Tip número 3 Guía Crear Air Deco como guía en tu nivel es de mucha utilidad No solo agregas detalles a tu nivel Sino que mejoras la lectura de este Haciéndolo ver más cómodo y también predecible Que bueno, eso ya será para un próximo video de gameplay Que cuando lo haga te lo dejaré aquí arriba a la derecha Tip número 4 Variaciones Si bien el agregar o no el Air Deco se puede decir que lo cambia todo El cómo puedes usar el Air Deco como una guía está bien Hasta lo puedes usar como una guía falsa haciendo dudar al jugador Desde haciendo dudar hasta cambiar pro completo el gameplay Como en este nivel El cual es todo oscuro y el Air Deco sirve como una guía muy útil Pero demasiado útil Tal como también vemos en el nivel de Geometrical Dominator Y bueno, ahora repliquemos todo lo aprendido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!